Que yo por estos días estoy por preguntarte, ¿en Cuba se violan los derechos humanos? Claro que se violan, ¿cómo no se van a violar? Si es una dictadura terrible, horrible. Yo de hecho había traído un cartelito para por si acaso me preguntabas eso. Esto suele suceder, pero hablemos en serio. ¿En Cuba se violan los derechos humanos? Cuba, un país elegido cinco veces para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como que no viene a ser el mejor ejemplo para mostrar un país que realmente viole los derechos humanos. Aunque la maquinaria de asedio y tergiversación todavía no se entere de eso y siga ganando dinerito con estos titulares. La concepción del modelo socialista que rige a este país niega todas esas teorías. En esencia pone a todos los miembros de la sociedad en el centro de sus prioridades. A los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos, las minorías. Además, Cuba ha ratificado 44 de los 61 instrumentos internacionales que rigen esta materia. Además sigue de cerca las recomendaciones que se realizan a partir del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una especie de revisión periódica que le realizan a los 193 estados miembros. Y por supuesto, cómo no decirlo. Aquí se prevé educación gratis, salud gratis. Según la Organización Mundial de la Salud, es este el mejor país dotado en número de médicos por habitante. Alimentación garantizada cada mes con lo mínimo indispensable, subsidiada. Muchos te critican, pero gracias. Libretad de abastecimiento. Libertad religiosa. Posibilidad de participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares. Y no, haters que me siguen. No voy a absolutizar con que en Cuba nunca se violan los derechos humanos. Cualquiera mete la pata por ahí. Y además hay muchos mecanismos perfectibles, cosas por mejorar. Seré yo quien tapa el sol con un dedo. Pero sí hay que subrayar algo. Si Cuba no ha logrado desarrollarse de la mejor manera para darle a sus ciudadanos una vida más digna. Digamos con menos carencias económicas. Con más recursos para la salud y la educación. Con menos desigualdad social. Con más comida. Menos apagones. Es porque la mayor potencia del mundo, pues, no lo ha permitido. No ha dejado de ponernos la soga al cuello y apretarla, apretarla, apretarla. Cada vez endurece su política de bloqueo económico, financiero y comercial. Es que el gobierno de los Estados Unidos... Eh, tú no llevas premio.